Tiene gusto de aquí en el bloqueo. Tengo aproximadamente desde las ocho de la mañana y cómo se siente bien tranquilo qué opina usted de la iniciativa de estos bloqueos muy bueno está muy bien el presidente no quiere dar el brazo a torcer entonces aquí estamos con carlos tranquilos muchas gracias no hay que estresarnos porque estamos peleando por lo propio de nosotros también gracias con mucho gusto cuánto tiempo tiene usted aquí en la bloqueo bueno llegué aquí a las 9 y 30 de la mañana qué hora es la una pues no estoy de acuerdo con los impuestos ya estamos saturados costa rica es un país demasiado caro para pagar más impuestos sin embargo esta actitud de bloqueo no la comparto tengo una niña de cinco años tiene más de cuatro horas de estar acá no hay servicios básicos no hay alimentación no hay servicios sanitarios no hay ningún servicio de atención que le pueda dar algún beneficio ya uno adulto podría soportarlo pero no es el caso de un niño entonces es la situación que molesta y enfada a la ciudadanía no solo yo estoy en esta actitud hay montones de personas que están en este momento esté bastante molestos con la situación que está dando sin embargo hemos llamado al 902 en múltiples ocasiones no de no da ninguna respuesta quiere una ubicación exacta y